hola corazones hoy os traigo un nuevo vídeo hoy es 2 de noviembre miércoles y me acabo de pasar por mercadona y como habéis visto en el título del vídeo esta es la primera parte porque la chica de perfumería me intentó sacar todos los lotes que yo quería porque le enseñe lo que yo quería y me empezó a buscar en los palés y me dijo es que lo que te falta no ha venido hoy vendrá mañana así que mañana jueves pues si puedo pasarme por allí pues os enseñaré lo que los lotes que me faltaban de coger y os voy a enseñar hoy los que sí me he cogido en primer lugar me he cogido este el extra time es la edición está especial que a veces sacan porque normalmente está extra traen está en en formato fijo o en lineal fijo y este es el formato viejo y este es el nuevo de ahora que que han puesto así como redondito pero es la misma fragancia y todo pero está en concreto solo viene en temporadas de navidad y demás y de regalo venía él este neceser que me ha parecido monísimo así por la desde lejos porque no lo ha abierto ya os digo que la chica se ha portado súper bien conmigo porque me conoce no y me decía si yo te yo te busco yo te voy a buscar ahora lo que tal enseñarme los que quieres y le empecé a enseñar y empezó a buscar tardó la vida la mujer allí pero claro los que no estaban es porque no habían llegado así que veremos a ver si mañana llegan mirar esto que es un buenísimo o sea así viene con un bolsillo aquí no sé si esto se abrirá o será no es así vale vale solo apertura por aquí y ahí viene la colonia con el cartoncito para que no se deforme y la y el cacharrito este bueno la capacidad no está nada mal me parece monísimo sabes a quien me he recordado al monstruo de las galletas os lo prometo digo está así con pela con peludito así azul monísimo para cuando en condiciones normales está chulísimo te pones un vestido negro azul y tal y queda monísimo de la muerte de estos así lo único que bueno lo puedes agarrar por aquí y si no de bolsos o vaqueros de esos pero bueno a mí no me importa porque si me entra el móvil me entra la cartera y cuatro cosillas más y las llaves me vale de tamaño para salir a darte una vuelta o tal no necesito bolsos muy grandes o sea que está súper bien y la colonia es ésta ya os digo que es el mismo tamaño que la que tienen en lineal fijo no sé cuánto será de la de 50 de 50 mililitros pues ya os digo que está yo nunca la he tenido porque que bien huele huele a como flores un tono cítrico la verdad es una mezcla entre las dos que me encanta a mí las extra time por lo menos está blanca me dura bastante en la piel y por eso la tengo y la ha ido pues todavía me quedaba un poco de esta que es lo mismo el mismo aroma y todo pero me dura bastante en la piel y está pues ya os digo años anteriores ha venido pero o no venía con regalo el regalo que venía no me gustaba y al final pues decía yo pues no tal y este año como ha venido con este neceser tan cookie dije a pues lo voy a traer para probar y la verdad que no me arrepiento me encanta es un olor ya os digo hecha si tenéis oportunidad y tal y tenéis el probador echarle un vistacillo porque 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 a mí me ha encantado ya os digo más cositas más cositas voy a quitar esto me he traído también este el lote rose new ya sabéis que el lote este hace la imitación y para mi gusto bastante lograda de de la chloe y como ya sabéis la chloe es un es carísimo o sea carísimo es bastante bastante caro no acto para todos los bolsillos y esta es una imitación bastante lograda y por el precio que tiene la duración no es esa no es la misma obviamente que la la chloe pero te hace un apaño y es que te gastas mucho menos de la mitad de este este lote es bueno este no os he dicho nada este eran 10 y este son 11 este lote son 11 euros y te viene con la colonia mirar a ver con la colonia de ross new este que debe de ser un body mill y este que es para que lo lleves al bolso lo que sea de cristalito así de pulverizador y luego en la cajita está pues te podrá servir para meter alguna cosilla el año pasado creo que vino con joyero yo el año pasado no lo cogí porque tenía todavía de ross new tenía dos o tres dos o tres sin acabar y dije va y por sólo por el joyero pues no lo que pasa es que como ya lo ha sido terminando las del año pasado pues este año me animado y lo he cogido y ya os digo viene con esta cajita que es cartón duro pero te sirve pues para meter cosas de maquillaje o no sé si de joyero igual es un poco hundido para meter eso pero bueno si no de brochas o alguna cosilla siempre se nos ocurrirá algo de meter ya os digo que para mi gusto está muy bien logrado porque se parece mucho a la chloe no es la duración exactamente igual al perfume original pero a mí me gusta bastante de hecho es este es uno de los que nunca me puede faltar con otro con la elección esos dos son los que más más me gustan de mercadona y la verdad que que por eso lo he cogido este año porque ya no me quedaba más del año pasado y además porque ahora este año bueno este año no todos los años en navidad merece muchísimo la pena coger lotes porque te vienen regalitos se te vienen cosas que lineal fijo no viene y luego durante el año pues vas gastando lo que has cogido en navidad como es mi caso ya os digo que esta es una de las mejores para mi gusto que tiene mercadona el olor y la duración a mí me gusta no es que dure ocho horas como la otra pero por lo menos dos o tres horas a mí me dura bastante en la piel y de todas formas si no si sois de las que las personas que os dura poco la colonia en la piel podéis echar un poco de vaselina antes de echar la colonia y así la duración es mucho mucho mejor y ya os digo esto después lo podéis esto lo quitáis así aunque esto es un poco endeble hay que tener cuidado pero bueno para meter cositas o paletas pequeñas o brochas no sé alguna cosilla así algo se nos ocurrirá para meter aquí o sea que súper bien muy bien más cositas más cositas porque ya os digo que tengo en mente coger unos cuantos y luego ir gastando durante el año esto es de navidad y y ya os digo que los que me faltan de enseñaros es porque no han llegado a ver si vienen mañana este es otro que me he cogido es el como tu amor pero el intenso yo normalmente el intenso no lo suelo coger siempre suelo coger el amor amor normal ya sabéis que el amor amor de mercadona es muy parecido al de amor amor de cacharel la duración es muchísimo menos pero bueno no está mal y mirar que es así el bote así como degradado y mirar que mochiluca más chula uno mochila o necesero para poner la tablet o cualquier cosilla así siempre viene genial es así como acolchado como los como las chaquetas de los críos así el colchado está muy bien aquí puedes meter cosillas y aquí viene lo que es la la colonia y este que debe de ser que un body mill también y no sé si vendrá de 100 mililitros y mirar la capacidad de la de la mochila está bastante bien una tablet un mini ordenador te cabe aquí o bueno lo que lo que os dé la gana de meter también oye cada uno meterá lo que lo que le dé la buena gana pero me parece buenísimo y por eso me lo he traído ya os digo que yo normalmente suelo tener la de como la de como tu amor y la intensa pues hacía mucho que no que no la cogía vamos a probar a ver en otro cachito de brazo de brazo porque ahora tengo ya un mejor un gd a ver por aquí me huele me huele bastante bastante al como tú normal pero igual más intenso más las notas como más más fuertecillo si tenéis oportunidad y tenéis el probador pues echarle un vistacillo a ver si os gusta porque igual a todo el mundo no le gusta tan intenso a mí no me disgusta o sea que muy bien así que nada corazones espero que os haya gustado este mini vídeo me faltan todavía unos cuantos lotes que quería coger ya si lo consigo pues ya os las enseñaré y nada espero que mañana o así a ver si lo puedo conseguir y yo os enseño así que nada corazones hasta el próximo vídeo